La papeletas medio que está haciendo. Buenas tardes, continuamos haciendo esa comunicación directa con el ciudadano para contarle qué hacemos, recordarle qué hemos hecho y sobre todo pedirle el voto para el partido. Hemos demostrado en estos tres años y medio de los diputados que estamos con vos, cómo hemos fiscalizado, cómo hemos votado, cómo hemos denunciado la corrupción. Una no hace verano y por eso es tan importante llevar una bancada más sólida en el próximo contesto de la República. Voten todas las papeletas el 25 de junio por vos. ¿Cuándo te puedes equivocar este 25 de junio? Necesitamos un congreso integrado por diputados capaces, pero también comprometidos con la verdad. Diputados que estén dispuestos a jugársela a través de la fiscalización, a través del impulso de iniciativas importantes, como la iniciativa de medicamentos, la iniciativa para quitarle el IVA a los precios de la canasta básica, a los productos de la canasta básica, a los combustibles, iniciativas que vayan en favor de los guatemaltecos y no en contra de los guatemaltecos. Vos podés hacer la diferencia. ¡Bajen los frijoles! ¡Bajen las tortillas! Es importante que la población tenga voz en el Congreso de la República y que se pueda seguir fiscalizando, que los recursos realmente lleguen en medicamentos, en los hospitales, en pupitres, en las escuelas, que también tengan un transporte digno. Por eso es importante tener una bancada en el Congreso de la República y sobre todo que sea la bancada de voz. Entonces ya saben, no se puede equivocar, no puede ser cómplice de la corrupción. Ahora no puede decir no sé. Las redes sociales han servido para evidenciar y para demostrar quiénes somos la verdadera opción y somos voz.